En todo Chile las clases ya comenzaron, pero no en Puerto Aysén. Escuelas y liceos de la ciudad esperan que terminen las movilizaciones para recibir a los estudiantes. Hay una movilización regional que nos permite un cierto libre acceso en las rutas, hay un tema de seguridad, por cierto, de los alumnos, muchos de ellos son trasladados vía buses municipales, hay una falta de combustible, hay un desabastecimiento. En las escuelas municipales que acogen a más de 3.000 alumnos, que además hay que alimentar. En diciembre ya quedó la escuela con todo lo necesario, leña, artículos de aseo, todo eso para comenzar. Pero obviamente todo lo que es alimento que trae la empresa de Coyhaique, eso sí que no. Y el interés de volver a clases está, pero muchos padres opinan que deben quedar resueltas las demandas de los seis eninos. Quieren puro entrar a clase, quieren puro entrar. Dicen, mami, te quiero empezar, hay que esperar nomás. Hay que apoyar, independiente de que tienen que entrar a clases, se van a trazar las clases. Los jardines, porque uno que tiene niños chicos, tengo una bebé al jardín y no puede entrar. Pero es por una causa que todos necesitamos. Sin embargo, para algunos el retraso les ha servido para postergar la compra de los útiles escolares. Una parte bien, sí, pero otra parte igual es como los sueldos y todo, es como no alcanza, porque casi todo Aysén no tiene un puro hijo. Entonces igual es complicado comprar las cosas. Realmente para abastecer a todos no hay por qué no alcanzar ni a llegar todo, alcanza a llegar un poco de útiles nomás y ya se nos está terminando. Son hijos de pescadores, de empleados de las pesqueras y ellos nunca, jamás, ni su familia se proyecta que puedan llegar a la universidad. Para ir a la universidad aquí, en Puerto Aysén o en Coyhaique, es muy caro. Se estima que el lunes 12 los alumnos ingresen a clases, sin embargo es una fecha no muy clara para que esta campana pueda volver a sonar. Sebastián Fuentes, CNN Chile, Puerto Aysén.